Muchas gracias, con su venia, presidente. En Movimiento Ciudadano hicimos una promesa a la niñez y a las juventudes mexicanas, a los millones de mexicanas y de mexicanos que apostaron por una tercera vía en este país y que con nosotros íbamos a cuidar el futuro de México y de su futuro, y que vamos a luchar con ustedes hasta el final. Por eso, me gustaría comenzar compartiendo un evento que sucedió hace unas horas aquí en el recinto legislativo, como debía de haber sucedido cuando en el gimnasio legislativo se estaba impidiendo la entrada de los estudiantes a dialogar con los legisladores. Hoy, a mediodía, un grupo de estudiantes valientes hicieron un llamado desde aquí, un llamado muy claro a construir un bloque por la paz. Hicieron una invitación a todas y a todos los legisladores, oficialistas, oposiciones, para que unan fuerzas sin distinción partidista y busquen atender el llamado de las juventudes de este país. Quieren paz, quieren justicia y no más militarización. Ese es el llamado del pueblo de las juventudes legisladoras y legisladores. Y este es un llamado que no podemos dejar pasar desapercibido aquí. Tenemos la obligación de escuchar a todas las voces, nos gusten o no, a todas las personas que van a ser afectadas por esta reforma militarista. No le robemos el futuro a las nuevas generaciones que piden la búsqueda de otra vía para la seguridad que pasa por la pacificación del país. Nos encontramos en un momento decisivo para la historia porque desde hace tres sexenios México ha sido testigo de una estrategia de seguridad fallida. Un aumento del más del 300 por ciento en los asesinatos respaldan mis dichos. Desde que la vieja política decidió militarizar la seguridad pública en México. Primero con el PAN, después con el PRI y ahora con Morena. Morena y aliados, aprendan. Si estos dos partidos que ya lo vivieron en carne propia les están diciendo que no le entreguen todo a las Fuerzas Armadas, todo el poder constitucional, sean prudentes y no lo hagan. Voy un poco más allá. Si el PRI que durante 80 años con una dictadura perfecta, con las Fuerzas Armadas como pilar de su hegemonía, les está diciendo que no lo hagan. Sean responsables y no lo hagan. Hoy los resultados de una estrategia de guerra fallida son claros. Más muertos, más desaparecidos, más familias destruidas y juventudes exigiéndoles que paren. López Obrador prometió un cambio. Hoy la Constitución lo obligaba y lo obliga, porque no han terminado de reformar, a fortalecer a los policías para retirar militares y no pudo o no quiso. Y por eso están cambiando la Constitución. Y lo hemos visto, lo que hemos visto es una aceptación tácita de la militarización. Y lo que nadie se atrevió, lo están llevando a la Constitución, especialmente con la Guardia Nacional, una institución que ya en la práctica funciona como una extensión del Ejército, asuman eso también. No nos hagamos. Las realidades que llevan años durante el Obradorat operando con todas las atribuciones y presupuesto, les han dejado hacer todo fuera de la ley, les han dado todo el dinero que no les toca fuera del PEF, como por ejemplo el Asignado para la Transición Energética y Cambio Climático, que es de más de 243 mil millones de pesos y sin embargo sólo el 25 por ciento está vinculado a esas acciones, mientras que casi el 50 por ciento se fue al Tren Maya, manejado por quiénes, sí, por las Fuerzas Armadas, a las cuales además desde Movimiento Ciudadano les damos todo nuestro respeto, pero no pueden estar por encima de la ley. Como ya lo dije, esta legislatura bien podría llamarse la legislatura del constitucionalismo abusivo, en estos últimos meses hemos vivido un insistente ataque para constitucionalizar lo inconstitucional. Esta votación de la Reforma Militar no debe estar sucediendo, vio las sentencias internacionales, vio las sentencias de la Suprema Corte, Morena quiere heredarle a las nuevas generaciones una constitución militar y ese va a ser su legado como régimen a todas ellas. Esta militarización no se ha limitado únicamente al ámbito de la seguridad pública, se ha extendido a los negocios, por eso les volvemos a preguntar, para que dejen de mentirle a la gente de México y a las juventudes, ¿qué es lo que no quieren militarizar entonces? Porque si insisten que no quieren militarizar la Constitución, ¿por qué reformar el artículo 129 si no es para permitir legalmente y constitucionalmente que los militares hagan aduanas, migración, transporte, turismo, infraestructura, hasta empapelar los cuadernos de los niños cuando vienen las clases? Si no quieren militarizar al país y darle a los militares funciones civiles en tiempos de paz, entonces no toquen el 129 y protejan la separación entre el poder civil y el poder militar y ese es el llamado que les hace Movimiento Ciudadano, no toquen el 129 constitucional. Termino diciendo, presidente, que los números son contundentes con el aumento de los asesinatos y desapariciones desde que los militares han tomado funciones de seguridad pública. Por eso hoy estamos aquí para reservar los artículos 13, 21, 82 y 129. Concluyo diciendo que nuestra propuesta es clara, mandos e integración civiles a la Guardia Nacional, respeto a los principios constitucionales, transparencia en el uso de recursos públicos y foro civil para casos de violaciones, prohibición de que militares ocupen cargos en el Ejecutivo Federal, etcétera. Las juventudes y la niñez tienen memoria, no juegan con eso, México quiere justicia y paz, no militarización. Es cuanto.